¡Suscríbete! ¿Qué les pide? ¿Qué es diferente a lo anterior? No sé si diferente, pero lo que más o menos transmitió estos días fue que juguemos seguro. No tanto salir tocando, que está acostumbrado ustedes a vernos siempre salir tocando, pero más que nada por el poco tiempo que tenemos trabajando, asegurar, y vamos a seguir trabajando y viendo qué quiere el próximo a los otros partidos. Cuéntanos tu gol, un golazo, te felicito. Gracias, gracias. No, sí, lo encaré ahí, enganché, me quedó para la zurda y le metí nomás. Sí, ya tienes varios goles. Y no, en primera vez es mi segundo recién. Exacto, me acuerdo del año pasado que te entrevisté justamente después de tu primer gol. Sí, es mi segundo, esperemos que vengan muchos más. Y con la continuidad, obviamente hay que aprovecharla. El próximo partido con la U, ¿qué piensas? A todos les gusta jugar con la U, un equipo grande. Y nada, salir igual que salimos de este partido, con la misma convicción, y tratar de jugarle igual siempre al rival que sea. Franco, muy amable. Muchas gracias. Gracias a Franco Sanelato que estuvo con nosotros. Adelante, Jorge. Bien, correcto. Gracias, Ramiro. No te despedimos porque todavía te vamos a ver en Código Fútbol para lo que son las declaraciones de los técnicos en el postpartido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!